Colombia merece la paz, Colombia merece la paz, Colombia merece la paz, me place decirles por qué es tan importante recobrar las horas perdidas por las armas y ganarlas con la educación, con el amor, con la virtud de la reparación, la justicia, porque el sí para la paz es lo que va a traer a Colombia un desarrollo definitivo, vamos a luchar incansablemente porque nuestra patria soñada no lo sea más, sea una patria real, mi señor presidente Juan Manuel Santos, hoy como usted vamos a hacer historia, vamos a hacer historia en Colombia y Colombia será un territorio de paz.